... El vicepresidente de la Junta Juan Marín... ...clausura con las metas de turismo de Córdoba... ...Isabel Albaz presenta la campaña... ...Córdoba Capital Mundial del Caballo España... ...se acerca la Lotería de Navidad... ...y el décimo de la suerte... ...es la fecha del estado de alarma... ...en el ámbito cultural... ...el IMAE ofrece hoy jueves dos conciertos... ...uno de música clásica y otro de flamenco. Córdoba, buenas tardes. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía... ...notifica 82 positivos en las últimas 24 horas. Además, la provincia suma siete fallecimientos... ...lo que eleva a 484 la cifra total de muertos. Por otra parte, 19 personas han sido hospitalizadas... ...y tan solo una ha necesitado cuidados intensivos... ...en las últimas 24 horas. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín... ...ha señalado que Juanma Moreno, tras su reunión... ...con el Comité de Expertos, tomará la decisión... ...de si flexibiliza o no las medidas para Navidad. La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba... ...Isabel Albás, ha lanzado una campaña... ...para Córdoba Ecuestre. Así, sitúa a Córdoba como capital mundial del caballo español... ...a nivel internacional. Que incluso hay cordobeses que desconocen esta realidad... ...pues además de que lo conozcan nuestros vecinos... ...vamos a trabajar porque a nivel nacional en principio... ...y luego a nivel internacional... ...se conozca Córdoba como capital mundial del caballo de pura raza español. Yo pienso que esta es una campaña que va a tener éxito... ...que va a dejar huella, seguramente... ...y que va a tener sus detractores, por supuesto. Yo pienso que esta es una campaña que debe ser permanente... ...porque como decía Isabel Albás... ...hay mucha gente que desconoce la historia del pura raza español... ...desconoce que lo tenemos en Córdoba... ...y que somos los principales que tenemos que vender nuestra marca. La búsqueda del décimo de la suerte ya ha comenzado... ...y este año una combinación es la más buscada. La fecha en la que comenzó el estado de alarma. La pandemia ha hecho que el 14.320 esté en el punto de mira. Por otro lado, los clásicos números impares... ...como el 13, el 15 o el 69 siguen siendo los favoritos. La Diputación ha presentado telemáticamente... ...los proyectos que se encuentran aceptados o en marcha en la provincia. La apertura pública del 185. Como he dicho antes, pues ya está publicado el informe... ...de valoración de criterios dependientes de un juicio de valor... ...igual que el 184. Esta tarde los cordobeses podrán disfrutar a las cuatro de dos espectáculos. En el Gran Teatro actuará la Orquesta de Córdoba... ...con su obra Érase una vez 1839. Y Carmen, la talegona, presentará Taligoneando... ...en el Teatro Góngora. Comenzamos con la predicción del tiempo para el día de hoy... ...10 de diciembre en la provincia de Córdoba. En Fuenteovejuna y Lucena tendrán un tiempo lluvioso... ...y en el resto de la provincia habrá cielos nublados. En cuanto a la capital, tendremos lluvia en la primera parte del día. Conforme vaya pasando la jornada, las lluvias irán desapareciendo. Las temperaturas rondarán entre los 16 de máxima y los 10 de mínima. Y recordad, de todos los santos, a Navidad... ...o bien llover o bien helar. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!